La historia, la verdad, es el evento que el domingo surge en una charla con Leandro Pavistici, Ezequiel Blanco, Luis Carmona y Maxi Constantini. Y nada, tener los chicos de la ciudad y Israel Damonte como protagonista. El evento inicia y empieza con una charla de Israel, hablando sobre su carrera profesional, comentará por ejemplo sobre por qué empezó a jugar fútbol, la importancia del fútbol en su vida, ese tipo de cosas. Después contestará, pregunta ella por los chicos allá, después participará de la clínica de fútbol, donde los chicos tendrán la oportunidad de jugar fútbol con él. Y ese intercambio entre los jugadores profesionales y chicos, para nosotros que estamos organizando ese tipo de eventos, es muy importante. Y claro, a lo mejor hay chicos que van y alimentan el sueño de ser jugador de fútbol, y nada mejor que tener a él como ejemplo. Claro, o sea, todos los chicos que juegan o que tienen ganas de jugar, todos piensan en llegar a algo, ¿no? Exacto. Entonces, no solamente para los chicos que juegan fútbol, para toda la gente, es un evento abierto y esperamos que todos vayan. Muy bien. Pero aparte tiene una cuestión solidaria, ¿no? Claro. La verdad es que esclarecer la idea, la esencia de la acción solidaria de superarte, que surge, que tiene la influencia de una palabra de la filosofía africana, que se llama un butú. Un butú en portugués significa sou que sou, porque somos todos nós. Eso sería la idea, ¿sí? Eso me dice que nosotros juntos podemos hacer un nuevo camino. Juntos podemos ser una herramienta clave para un desarrollo socioeconómico de una región, de una ciudad. Entonces, a lo mejor tenemos, por ejemplo, lograr o tener una sociedad más humanista. Esa es la idea, es la esencia de ese tipo de acción. Perfecto. Y, bueno, ¿la entrada es qué? La entrada es un kilo de alimento. Todos los alimentos serán recolgados y donados a los comedores de la ciudad. Y por eso estaríamos recolgándonos a los alimentos, ¿no? Muy bien. Un kilo de alimentos no perecederos. Esa va a ser la entrada para ir a esta clínica y, bueno, y conocer un poco más a Israel Damonte, ¿no? Exacto. Solamente un kilo de alimento y empieza a las seis horas. Domingo, cinco de febrero, a las seis de la tarde empezamos. La cancha queda en Antártida, setecentos. La entrada para nuestra ciudad, ¿eh? Ahí en la rotonda de Avenida Antártida y las rutas. Exactamente. Bueno, me parece, Bárbara, ahora todo el mundo se estará preguntando, ¿vos qué haces? ¿Cómo estás acá en Salto? Bueno, contanos un poquito. Sí, yo soy brasileño. Yo vine a vivir en Argentina por mi novia, Daniela Cusit. Acá en Argentina hago una maestría en Economía Aplicada en la Universidad de Cuatro de Tela. Y eso. Bueno, y quisiste dar una mano. Exacto. ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta. Hago triatlón. Y siempre tuve contacto con deporte desde chico hasta hoy. Bueno, nosotros te queremos agradecer, felicitar, y bueno, nos vamos a ver el domingo a las seis de la tarde ahí en la cancha de Avenida Antártida. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría agradecer la oportunidad de toda la gente de Calan 6. Agradecer a Israel por la confianza y la buena onda que tuvo con nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos y toda la gente de Salto. Muchas gracias. Gracias.